Hola amigos, esto es Precio Cultural Ancicrítica y bueno, estamos en el segundo conversatorio teatral y bueno, me da mucho gusto estar en este lugar, en este foro que está estrenándose con parte aquí en la Colorizada de México y más gusto me da tener como invitados a un gran grupo de directores, actores y todo teatral del teatro, me da mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Me da el soponcio. Y bueno, en esta ocasión contamos con nuestro José Vito de Córdoba, buenas tardes. Buenas tardes Mario, gracias por la invitación, yo dirijo la compañía Teatro Tras Tiempo desde hace algunos años, por el 2001, por ahí es decir, apenas aquí en esta llegamos a trabajar, ¿no? Soy director, maestro de teatro. Con el motor, todo lo que se pueda. También el maestro Carlos Zanaya. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos atendiendo la invitación con mucho gusto. Soy director del taller universitario de teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México, director de la compañía Entre Piernas, que es una compañía relativamente reciente, he sido profesor de teatro por treinta y tantos años, no sé cuántos, y pues dirijo, actúo, cada vez actúo menos, pero no porque mi capacidad de actor vaya disminuyendo, sino porque el alto nivel del trabajo de dirección, pues va incrementando, y por supuesto la necesidad de escribir, escribe un teatro también. Perfecto. ¿Vuestro Arturo Dávila? ¿Qué tal? Yo soy Arturo Dávila, soy el director de la Comunidad Independiente de Teatro, ya va para 20 años que estamos con este proyecto de la comunidad, pero bueno, mi experiencia en teatro viene desde la prepa, ya tiene sus veinticinco años de andar en esos ministerios teatrales. También tenemos a Maikro Pérez, hola, hola que tal, gracias por la invitación, yo soy Maikro Pérez, director de la Grupa Cien Teatral Ángeles Extremos, vamos a cumplir 17 años, dentro 8 días cumplo 25 años en nuestro de andar en el teatro, en este momento estoy siendo cargo de un proyecto llamado El Barrio de las Tablas, que es fondeado por el PECDA, y ha generado ya 10 grupos de teatro, nuevos. Eso es estupendo, y también tenemos a Luis Huerta, que es, digamos, de una forma elegante en la sede, porque por medio de ellos, por medio de Gustavo también, tuvimos esta sede. Luis. Luis Huerta, de la Travesía Teatro, 13 años en las Tablas, y bueno, estrenando ahora un espacio alternativo, un espacio donde se puede, bueno, empezó como un lugar para poder ensayar, después se habilitó para poder dar presentaciones, y pues bienvenidos a este nuevo foro que se inauguró en la primera semana de agosto. Así es, y que próximamente vamos a tener una obra de ellos, que vamos a estar anunciando. Así que amigos, vamos a empezar, vámonos a un corte, y continuamos en este cursatorio, que ustedes saben, nunca sabemos en qué va a acabar, y cómo va a ir, todo depende de los ánimos y de los gustos que aquí los invitados vayan exponiendo. Les desamos, ¿les parece? Les desamos. Bueno, mi proyecto se llama Comunidad Independiente de Teatro, y basamos el término independiente justamente en el hecho de ser autogestivos, autogestores, no depender de programas, de algún programa gubernamental, de alguna beca, nosotros hacemos nuestro trabajo, lo promovemos, y pues eso es nuestro camino realmente, nuestro mayor interés es hacer teatro, mucha gente me dice, ¿vives por el teatro o vives del teatro? Bueno, yo pienso que yo vivo en el teatro, porque no creo que se pueda vivir de hacer teatro o vivir haciendo teatro, y tener tiempo para hacer otra cosa en la vida, ¿eh? Yo estoy 100% dedicado a mi proyecto, por ahí me he encontrado gente, de pronto compañeros, en el camino que dicen, mi vida es el teatro, pero tengo que ir a vender cafés para saber vivir, y bueno, yo considero que si tu vida es el teatro, pues tienes que vivir haciendo lo que te gusta, vivir en el teatro. Yo pienso que la independencia se finca en la independencia financiera, y el teatro independiente necesariamente para ser independiente tiene la obligación de no depender de presupuesto ni público ni privado. Público no, porque a menudo, a menudo las instituciones públicas que tienen sus propósitos bien definidos, pretenden incidir en lo que las personas que están a su disposición, a sus órdenes, puedan poner en escena. Privado tampoco, porque indiscutiblemente los recursos privados tienen como propósito, la mayoría de las veces multiplicarse. Pero el teatro independiente tiene otros propósitos distintos al teatro oficial o al teatro que se realiza con fondos públicos, y tiene otros propósitos al teatro que se realiza para producir más riqueza. El teatro independiente nace como una necesidad precisamente de generar otro discurso utilizando el lenguaje teatral, y, por supuesto, atender a otra población que ni el teatro oficial ni el teatro comercial atiende en el sur. Le digo a un compañero mío. Él es de la Compañía Nacional de Teatro, entonces se suma, se arriesga a montar una obra de fuera de ese contexto. Y pues, como sabemos, el teatro independiente no siempre es bien agraciado por los ciudades de público. Bienvenido al teatro independiente, por esa misma razón, porque no somos auspiciados por ninguna institución gubernamental y nada, sino es por nuestros propios medios. Y ponemos lo que queremos también poner, las necesidades que hay dentro de nuestra sociedad, que es la que nos va marcando el camino. Decidimos ser independientes porque no queremos injerencia de nadie, ¿no? Bueno, pues, fíjate que yo marco la independencia en la situación donde yo monto lo que quiero, ¿no? O sea, realmente, realmente a mí me ha tocado que nos contratan para teatros enormes y también en la banqueta, ¿no? O sea, más bien la independencia nosotros la marcamos, por lo menos de ese lado del proyecto es, yo voy a donde tú me invites, seas de la playera que tú seas, siempre y cuando, pues, yo le digo a mis muchachos, bueno, pues, hay que llevarte todo donde se pueda y como se pueda, ¿me explico? Entonces, yo mientras no exista una censura, yo estoy ahí. Pero que alguien me diga a mí, cámbiale esto tu texto, o no podemos contar con el trabajo, ¿no? Entonces, más bien yo voy por ese lado. En lo financiero, bueno, pues, a veces hay, a veces no, a veces... Pero yo creo que la función tiene que continuar, ¿no? En ese sentido. Entonces, más bien lo marcamos desde un punto de vista un poquito más ideológico, donde decimos, mientras no haya censura, ahí está la destrucción. Un lado, como que le comenta a Michael, de poder ser independiente de las ideas, también está la cuestión de la formación. Una de las cuestiones es, en la travesía teatro hay diferentes rubros, diferentes compañeros que tienen diferentes caracteres. Un compañero clown, un pedagogo, un sociólogo, yo que hago, hay pininos de dramaturgia, en diferentes ramas, ¿no? Psicología, también incluso dirección, una compañía que estudia dirección. Y teniendo esas bases podemos formar algo, ¿no? Apenas hace poco se acaba de montar, animar algo, ¿no? Aunque no estuvimos tan de lleno todos los compañeros, alguno de ellos, no es necesario a veces también que estén todos, ¿no? Es como la parte también de que podemos decir, este teatro lo hacemos nosotros, lo hacemos los que podemos. Y obviamente también está la cuestión financiera, que a veces no siempre nos detienen, porque todos los compañeros tenemos sus actividades, ¿no? Y cuando es eso, pues todos ponemos para que este proyecto se haga. Tengo que, con internet, que tenemos que estar al 100% en la vida teatral como tal, porque si es cierto, yo a todos los conozco, y de una forma siempre me han comentado que la vida es hacer teatro. Pero entonces, ¿vivimos del teatro o vivimos para el teatro? ¿Es esta independencia que estamos hablando? Este, bueno, no quisiera ponerlo como, es que se tiene que hacer de esta manera, pero bueno, en mi persona para mí es lo ideal, yo estoy 100% dedicado a, mi vida comienza pensando en cómo le voy a hacer para hacer teatro, y termina en, pues tuve que hacer eso para hacer el teatro. Ahorita el compañero Luis comentó algo bien importante, la conformación del equipo de Travesía del Teatro, que es multifacético, pedagogos, sociólogos, eso es bien importante. Yo me he encontrado con muchos problemas de las compañías que hagan teatro o que hagan música, lo que hagan. El problema es que todos son artistas, todos son creadores, y de pronto tienen un gran resultado en sus trabajos, pero no saben qué hacer con un caballo tan grande. Entonces, aquí es donde justamente creo que en la comunidad independiente de teatro nos ha funcionado el tener al equipo creativo y al equipo administrativo que dice, sabes qué, vamos a tomar este trabajo y lo vamos a mover para que esto realmente sea autogestivo, sea, que permita, permita, permita desarrollar más proyectos, eso nos inyecte dinero y permita seguir trabajando como comunidad. Creo que eso es una de las ventajas de esos equipos conformados por personas de diferentes formaciones. Experiencias. Exactamente. Fíjate, eso es algo interesante, porque en el teatro independiente se da muy comúnmente que todos venimos de experiencias académicas diversas, de formaciones diversas. y eso comúnmente no ocurre en otros sectores, o en el teatro comercial, o en el teatro oficial. Si se trata de teatro oficial, a menudo básicamente hay dos vertientes, ¿no? Y esas dos vertientes son la Escuela Nacional de la Escuela de Arte Central, o ya sea la UNAM. Pero en el teatro independiente provenimos de experiencias y formaciones muy diversas. Y me parece que eso le da una riqueza muy interesante al trabajo que se hace acá de este lado. Y precisamente eso liga la respuesta para tu otra pregunta. Pues somos animales que vivimos para el teatro, vivimos para hacer teatro porque es lo que más nos entusiasma, es lo que más nos satisface, es lo que llena nuestra existencia. Y con eso nosotros llenamos la existencia por unos minutos de las personas que nos hacen el favor de la vernos. Yo creo fielmente, perdón, en esta situación donde nosotros como personas yo estoy totalmente de acuerdo con el maestro. O sea, si te estás dedicando a esto, es un trabajo de tiempo completo, celoso, mamón, ¿no? Y te absorbe, te absorbe. Al final del día para ir dando como resultados, porque el teatro también te olvida. Y te va olvidando, y te va olvidando, y te va olvidando. Entonces yo sí, yo también creo que de repente estamos inmersos en esta parte donde te absorbe a tal grado. Donde sí es bien importante esta riqueza que se hace a través de este experimento social-artístico que le da un bagaje único. Pero que también nosotros empezamos a hablar de ciclos, de repente los proyectos, etapas, donde ya se acabó este ciclo y empiezas a formar algo diferente y de repente sí necesitas hablar de la profesionalización. Una experiencia rápida con esta situación donde hablábamos de la economía, del bagaje. Nos acabamos de encontrar en el encuentro del teatro del IEM, ¿no? Con muy buenos resultados, por cierto, tanto el grupo que llevaba a los compañeros, como el grupo que me tocó llevar a mí. Y me decían mis niñas, maestro, miren, traen unas escenografías bien grandotas. Y pues mis niñas, nada más traían una sartén y una cuchara, ¿no? Les digo, no se preocupen, ellos tienen escenografías, ustedes no tienen nada. ¡Vámonos! Y se las cumplimos, pero no por un rollo de ego, sino porque eso nos permite también el teatro, ¿no? Que ellas trajeron un sartén y una cuchara no quería decir que no se subieran con el mismo profesionalismo, con lo que lo hicieron muchos. Es parte de ese juego que nos permite el teatro independiente, donde yo lo veo así. A mí me retribuye, me dice el teatro, órale, te estás enfocando al cien, aquí está la otra parte, ¿no? Pero sí, repito, es un trabajo celoso, es un trabajo, pues, valga la redundancia, y la palabra mamón, urú, que te agarre lo que suelta de repente. ¿No es tu primer contacto? Sí, es que aquí hay varias cosas, ¿no? La cuestión del teatro independiente, la parte económica también, dicen ahorita, bueno, vives de teatro, vives en el teatro, pues sí, es tiempo completo, cuando estás viendo una función, me dicen, ¿cómo te fue? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Ah, claro. La parte económica, de público, pues como que no hubo mucho, ¿no? Pero en la parte de trabajo, pues, el público, un poquito que estuvo, muy contento y ajustó, se terminó muy bien, ¿no? Entonces, por otro lado, dices, bueno, ¿cómo vivo de eso? ¿Cómo vivo del teatro? Sí, es cierto, tenemos que dedicarnos de tiempo completo, porque aquí en México desgraciadamente no puedes vivir del teatro nada más los fines de semana, sino que tienes que estar buscando aquí, buscando allá, buscando en todas partes. No tenemos, les digo, mis compañeros, aquí como, no es como una compañía nacional de teatro, ¿no? Lo que haya público o no haya público, pues tienes un, aquí está tu sueldo, sueldo. Aquí si no hay público, pues pura de árabe, nada más, ¿no? Y como productor, pues a veces te enfrentas a eso, a perder también, ¿no? Porque desgraciadamente a veces en los foros, pues dicen, bueno, aquí está el foro, la renta por la temporada es tanto, ¿no? Y tú te encargas de todos los demás. Y es una cuestión que, como actor, productor independiente, pues te estás arriesgando a ello, a que, no, a ver, ¿no? O puede ser que haya mucho, o puede ser que no haya, no sabes realmente. Pero sí te exige muchísimo, te exige mucho tiempo, este, ya sea como director, o también como actor, también te exige muchísimo. Tal vez que ni duermes por estar, o se va metiendo en el inconsciente libreto y ya estás soñando con la obra otra vez, con el libreto, con el texto, ¿no? O sea, para vivir del teatro realmente es eso, ¿no? Dedicarse completamente, pero es una pasión también. Es hacer del teatro una forma de vida. Luis, para terminar este último punto. Para el ser humano es indispensable las pasiones. Si no hay pasión, no hay vida. Es, vive y deja vivir, ¿no? Entonces, como a veces es lo que les decía, hoy que está iniciando un ciclo nuevo en la Universidad del Estado de México, donde colaboró con Carlos Zanaya, es lo que les digo a los chicos, ¿no? Disfrútalo, gózalo, vívelo tuyo, ¿no? Incluso dar en ocasiones a los compañeros digo, pues disfrútalo, no pasa nada así, no te traves, ¿no? Entonces, me inclino más hacia esa parte, ¿no? Hacia la voluntad, hacia lo que te gusta, ¿no? Tenía una profesora que me decía, no trabajes, haz lo que te guste ya. Y no va a llegar. Si haces una función, pues la vas a vender. Y si te gusta eso, hazlo tú. Y poco a poco llegará lo económico, ¿no? Y afortunadamente no tengo que trabajar en otras cosas, ¿no? Tengo que vender cafés o no tengo que arreglar algunas cosas. Afortunadamente, porque sé que en algún momento tendré que hacer otra actividad, ¿no? Oye, ayer en la tarde el mecánico de motosicletas me decía, tengo un chamaquito que viene a las 12 y le digo, lo regaño, ¿por qué vienes a las 12? Seguro es que en la tarde, en las mañanas tengo que vender tamales. Bueno, está bien, mañana me traes mi tamal, ¿no? Entonces, a veces como los movimientos económicos o las finanzas no resultan, ¿no? Y es donde tenemos que atorar en otras cuestiones, ¿no? Y en la travesía nos ha pasado que hemos tenido que hacer otras cosas para poder lograr un proyecto, ¿no? Pero el ser independiente es una declaración de principios. Es una declaración de nuestra naturaleza. Tal vez pudimos haber nosotros en los diversos proyectos en los que estamos trabajando, pudimos haber nosotros pensado en ser parte del teatro comercial, en ser parte del teatro oficial, pero no. Nosotros decidimos ser independientes y es allí la parte quizá esencial. Decidimos ser autogestivos con todo lo que es. Con todos los riesgos. O sea, podemos incluir en este punto que el teatro independiente o todo aquello que se llama independiente no lo es tanto, sino que depende de muchas cosas más que van saliendo al camino. Pero ahora hablemos de esa utopía. ¿Cuál sería, cuál tendría que ser el mejor escenario para presentar teatro? O sea, hablando como si fuera esto una carta a los reyes. Volvemos al ejemplo que te decía un rato, depende de cómo hayas montado tu obra, qué tipo de obra montaste, para qué la diseñaste, para qué, o sea, aquí en Independencia podemos jugar con tantas cosas. A mí, ¿cuál es el escenario? Pues, yo te puedo hablar de momentos donde he estado en la calle, que son las escalinatas de la Universidad de Guanajuato y de repente en estas mil personas sentadas. Pues, yo nunca, ni siquiera, por aquí sí me pasó soñar con un escenario así. Y sin encambiar, la calle se vuelve el escenario perfecto, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Realmente, por fortuna nos ha tocado pisar teatros increíbles, ¿no? Y nos ha tocado también en foritos independientes y ninguno demerita al otro. Realmente todos tienen como esa magia, esa pasión. Entonces, depende cómo hayas montado tu obra. A lo mejor la montaste para atrás de la calle y te ofrecen el Moreno, pues, como que... Pues, a lo mejor le atoras, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Tienes que rediseñar lo que estás haciendo. Yo siempre he sostenido que todo espacio vital es un espacio teatral. Siempre y cuando, siempre y cuando, el director y la compañía sepan utilizar ese espacio vital. Eso quiere decir, donde sucede la vida, puede suceder el teatro exitosamente. Lo que plantea Michael es bien interesante. Hace un año aproximadamente, menos de un año, vamos a Chiapas, y los que nos invitaron al festival, tenían programadas dos de nuestras obras, y cuando yo veo los espacios en donde se iban a realizar las obras, digo, no, mejor se las inviertan. Entonces, llevábamos los perros de Elena Garro, que es una obra que sucedió en una choza, pero así, una mil choza, y encontramos en ese museo que había una choza. Era el espacio natural para mi espectáculo. Y en el propio museo, que es una casona del siglo XIX, en el patio, ni siquiera en un salón, les digo, quiero que aquí sea la otra, el baúl de Teo Matías, que precisamente, escenario de la obra, es una casona del siglo XIX. Entonces, lo que dice Michael es absolutamente certero. Depende cuál es el lenguaje de tu trabajo te trae, y de cómo vas a utilizar el espacio escénico. Luis. Para el teatro se necesitan tres cosas. Público, primero. ¿Qué es el escenialista? El grupo de teatro y el espacio, ¿no? El espacio se puede andar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en los cursos naturales, ¿no? Durante mucho tiempo, en Utopía Urbana, decíamos, es que nuestra peor temporada es la época de lluvias. Pues, ¿por qué no podemos salir a las calles, no? Ahí en el foro Tomás Espinosa. En el foro Tomás, sacábamos las butacas y la gente se acordaba, dábamos una función, cada quince días, algo así. Pero, de hora de lluvia, un día estaba el sol, vamos a dar las obras, las bocinas, etc. Y a mí, de función, se nubla, empieza a llover. Y el boté a ver, ya no vas a cortar, güey. Y, pues, decimos los textos y la gente se había resguardado en una cornisa, estaba paradis, viendo la obra, ¿no? Se mantuvo el público. Sí, y dije, vamos a cortar la obra. Y yo, pues, no, 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 así terminamos la función, ¿no? Pero, este, ya después entendí, dije, no, si hubiéramos cortado la obra, estamos trabajando para el público, ¿no? Exactamente. El espacio también nos, ahí está, ¿no? Pero, a pesar de las circunstancias, hay que terminar la obra, ¿no? Porque no puedes dejar... Sí, no, pero yo estoy de acuerdo con los compañeros, me gusta mucho la anécdota del compás, el maestro. Es genial. Tengo una parecida también, una vez, con un amigo Luis Beltrán, mi sensei. Él presentaba el monólogo de Memorias de un Loco. Él estaba, estaba en, en, este, en dos partes, él presentó el monólogo. Entonces, en el intermedio, bueno, esto lo hacemos en un, en un, en un foito pequeño, en la librería de Francisco Buñuelo. Vimos que había un, un solo asistente. Y nosotros, muy profesionales, comenzamos la función, salió el compañero de la función, papá, papá. Se da el intermedio, se levanta el chico y dice, perdón, ¿no iba a haber un concierto de rock aquí? Le digo, no, no, estamos dando una noticia. Ah, bien, es que yo venía al, al concierto de rock. Y se fue. Bueno, en ese momento se rompió el, ese vínculo, ¿no? Pero es que te dije, oye, la gente se quedó paradísimo. Mientras esté el público, hay un espectador. Pero, pues, no se rompe ese sitio, no se rompe esa magia, no se rompe esa convención. Hay que continuar. Este, bueno, en este caso, este compañero se fue a buscar su concierto de rock. Y tuvimos que parar a media hora la, ya no seguíamos con la segunda parte, no tenía caso. Pero, pero sí, este, me gusta mucho esa anécdota de, la gente se quedó, se desgordesció de la lluvia y se quedó a, a aguantar el, el, la obra, ¿no? No, aguantar a ver, perdón. Sí, a ver. Este, no, y sí, el teatro se puede dar en cualquier lado mientras se cumple este, este ciclo, ¿no? Del espectador y el, y el, y el, y el actor. Este, elementos, pues, no se queden gran cosa. Con que tengas un ensayo que contar, yo he visto un gran, un, un gran amigo clown que con un, una envoltura de dulce que recoge del piso, hace un número de media hora. Genial. O sea, la magia es, la magia del teatro es infinita. A veces se piensa, lo tomando esto, ¿no? Que es muy importante. A veces piensa que el público es tonto cuando les quieren poner mucha, este, traducción. Mucha parafridaria. Sí, no se necesita tanto, nada más la imaginación y al público lo haces partícipe de la obra. Yo ahí en Julio Castillo estaba una obra donde nada más todo se llevaba en una lancha y tú veías toda la obra ahí en la lancha, veías cómo se ahogaban, cómo nadaban, cómo todo, todo, o sea, no me está mal, tú ves en el diario de un loco nada más una mesa y dos sillas y yo les pregunto luego a la gente, ¿qué vieron aquí? Dicen, vimos un avión, vimos una casa, vimos un hospital psiquiátrico, vimos todo, todo, porque el público es gravioso cuando se empieza a imaginar, cuando tú como autor empiezas a crear la atmósfera. A mí me ha gustado, hemos ido a trabajar cuando fue, no sé si allí estuviste tú, cabecera teatro francés. A mí me encantó mucho esa obra que vimos allá, fuimos a la inauguración de la Casa Maja, yo con Roberto Vázquez cuando se inauguró, fuimos allá e íbamos a una obra con ellos a más ciclos. Y me encantó esa obra, ¿no? Luego la verdad fue una de las veces que me he divertido muchísimo, estábamos cenando y era un espacio pequeñito. Sí, ese es un espacio pequeñito. Sí, casi saliendo a trabajar con el público ahí, ¿no? Entonces no importa, realmente aquí se juntan varias cosas, la pasión, el público, la entrega que tienes tú en tu trabajo. Y bueno, en esta ocasión yo pensaba que el mejor escenario es aquel que está lleno de público o la sala que está a la mitad o las razones que hacen que el público disfrute la producción del teatro. En fin, cada quien tiene su propia opinión. ¡Suscríbete al canal!